En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Y como decíamos anteriormente, en las últimas semanas, las quejas de los padres que están tratando de inscribir a sus niños en el sector público ha sido constante y en aumento. Las grandes filas que hemos visto afuera de las escuelas, donde quienes más problemas han tenido para inscribir a los niños han sido los que quieren inscribirlos en preprimario y en primero de básica. El tema de que ya están llenos, de que tenemos una sobrepoblación educativa en el sector público es algo que ha salido más a los medios de comunicación debido a esas quejas. Que ha sido algo, año tras año, realmente ya tenemos más de una década con este problema de sobrepoblación en las aulas de las escuelas públicas debido a la falta de las mismas, a falta de esas infraestructuras. Y recordamos que en el año 2013 se creó un programa de edificaciones escolares a raíz de la lucha de la sociedad para que el 4% sea aplicado en educación y sea aplicado de manera adecuada. Y después de esa gran lucha que se logra, pues se anuncia este gran programa de edificación de aulas en el país. Una gran inversión cuantiosa que se mencionó en ese momento. Al principio se hablaron de 28 mil aulas, después se hablaron de 48 mil aulas. En un momento dado se llegó a hablar de más de 10 mil millones de pesos a esas aulas. En otro, ya la asignación inicial que se dieron fueron de 2 mil 800 millones de pesos. Y el gobierno en ese entonces, que era el gobierno de Danilo Medina, terminó con una información dada de que se habían construido más de mil novecientas y pico de escuelas. Mil seiscientas de estas eran a nivel educativo inicial, básica, bachiller. Otras doscientas y pico eran estancias infantiles de cuido. Que también pertenecían a otros espacios de programas especializados como niños especiales. Y esa gran inversión que se anunció en ese entonces fue todo el boom. Que todo el mundo pensó que iba a calmar la situación que por años hemos visto de las grandes filas. Y la cantidad de padres exigiendo un cupo para sus niños. ¿Por qué? Porque no pueden pagar un colegio de 10 mil, 15 mil, 14 mil pesos para darle una buena educación a sus niños. Y necesita un espacio donde estos niños se preparen. Y qué más que las escuelas más cercanas, las mejores escuelas obviamente son las más buscadas. Pero la cantidad de espacio para estos no es la adecuada. Tenemos sobrepoblación en las escuelas. En un aula podemos encontrar 50, 55 niños con un maestro. Un maestro que en muchas ocasiones tiene cuatro y cinco materias y que no puede con estos alumnos. Y que no puede con esa currícula que tiene encima tampoco. Porque la capacidad humana no le da. Entonces es lo que estamos viendo en las escuelas. Pero lamentablemente aunque el gobierno pasado, la actual oposición que tenemos en la actualidad, diga que es hora de que ya este gobierno y la sociedad se detenga de hablar y comparar que en años anteriores no se hizo, que no tuvimos, sino que tienen que actuar. Pues lamentablemente tenemos que seguir recordando. Porque no es verdad que 20, 10 años de gobierno se borren en dos. No lo es. Si usted manejaba presupuestos cuantiosos que no se sabe a dónde se fue, pues eso tenemos que recordarlo porque es la repercusión que tenemos en la actualidad. Y eso lo estamos viendo a nivel educativo, a nivel de infraestructura. Recuerdo que en un momento dado se hablaron de muchísimos, de miles, de millones de pesos. Y después que se hizo una evaluación a la llegada de este gobierno, pues se dieron cuenta de que la mayoría de esas aulas o liceos, escuelas construidas, las encontraban muchísimas, de un 25 a un 75% de construcción. Es decir, que ni siquiera estaban finalizadas. Muchas que se construyeron, pues lamentablemente la situación de infraestructura estaba totalmente destruida. Porque el material que se utilizó no era el adecuado, a pesar de que supuestamente también iba a haber toda una estructura equilibrada para soportar cualquier sismo o situación sismológica que se dé en el país y algo que no fue empleado. Estamos hablando de que también tuvimos un pago enorme de miles y miles de millones de pesos a ingenieros que ni siquiera tenían solares para donde construir sus escuelas. Y que todavía en la actualidad no se sabe dónde están construidas porque no llegaron a hacerse. Es decir, que todo fue una distracción para desviar muchísimos recursos que estaba destinado a mejorar un nivel educativo que bastante bajo lo tenemos y bastantes señalamientos a nivel de Latinoamérica tenemos también respecto a esto. Estamos hablando de que el nuevo gobierno actual tuvo que invertir del presupuesto nacional, del presupuesto educativo, una muy buena cantidad de dinero para arreglar las que se quedaron a medias, para terminar las que se quedaron a medias, para reconstruir algunas que no terminaron. Y sin embargo, ese presupuesto que se destinó a esto en la actualidad se pudo haber destinado a otra cosa porque ya hace siete años teníamos un dinero para eso y no se sabe qué pasó. Recuerdo que las investigaciones se iban a dar al traste con más informaciones. No sé en qué quedó esas investigaciones que se iban a llevar a cabo en cuanto a nivel educativo, pero lamentablemente lo que estamos viviendo en la actualidad son esas acciones de manera alegres que se hicieron en ese momento y que dañaron y están dañando nuestro nivel educativo. Ahora mismo estamos a mediados de agosto. Estamos diciendo que en septiembre comienzan las clases. Ese tuit que fue el más icónico de ese padre, donde le solicitaba al nuevo ministro de Educación un cubo para su hija, es uno entre tantos alumnos que se van a quedar fuera. Y son niños que no han recibido una educación temprana que es adecuada para poder ser un ente social que aporte de manera positiva a este país. Y esa niña y seguro muchos otros o se van a quedar afuera de aulas en este nuevo año o van a tener que ir a colegios que su papá no va a poder costear en buenas condiciones o la educación no va a ser la adecuada, porque esas son las mil y una que vive la sociedad dominicana, una familia normal en el día a día. Este señor se hizo obviamente el eco de muchísimos padres que están viviendo lo mismo, pero no es el único, ni es uno de diez, ni es uno de cien, es uno entre miles que están pasando por estas mismas situaciones. Lamentablemente, si inversión en ese entonces, no se sabe dónde está. En la actualidad tenemos que hacer muchísimas inversiones de dinero que se pueden aplicar en otra cosa, pero que tenemos que hacerlo para mejorar la infraestructura. Mientras estemos en esta situación, vamos a seguir repitiendo lo mismo. Y mientras la oferta sea menor que la demanda, vamos a seguir viviendo lo mismo. Y al parecer esto se va a llevar unos cuantos años, porque obviamente el anuncio del año 2021 no es algo que se vaya a solucionar de un mes para otro. Este año lo estamos viviendo, seguro el próximo año también. Pero si no se hace adecuadamente, lo vamos a seguir viviendo. Y es algo que estamos trayendo consigo. Y ahí entra el lema que ahorita dijo Dolphy, donde el río suena es porque piedra traes. Y esto, bastante piedra que tienes. Fernando, vamos contigo.